La asignatura de Remediación de Suelos consiste en describir y analizar las técnicas principales de remediación de suelos contaminados. Una de ellas, por ejemplo, es la fitoremediación, cuyas formas son la fitodegradación, la fitovolatilización, la fitoestracción, la fitoestabilización y la fitoestimulación. Cada una de ellas tiene el propósito de transferir los contaminantes del suelo hacia las partes de la planta y de esa manera disminuir la cantidad de estos contaminantes en los suelos contaminados. La remediación química utiliza propiedades del suelo y de los contaminantes para disminuir su concentración o reducir su movilidad en el suelo, en este caso como el intercambio iónico, que consiste en el intercambio de iones que están contaminando el suelo entre la fase sólida y la fase líquida. Cuando los iones están en la fase sólida, están retenidos, están absorbidos y de esa manera pueden almacenarse en el suelo sin afectar a los organismos vivos. En cambio, cuando los iones están en la fase sólida, estos pueden ser asimilados por plantas, organismos o perderse vía lixiviación. La importancia de la asignatura de remediación de suelos es que orienta a la caracterización de suelos contaminados, tipos y reacciones de los contaminantes, que permita proponer técnicas de remediación física, química y biológica, en función de las propiedades que presentan los suelos y del diagnóstico de la contaminación, para disminuir la concentración de contaminantes y evitar la contaminación de agua del aire que afecte a los organismos de los diferentes ecosistemas. La propuesta de tecnologías de remediación en realidad es una combinación de más de una técnica que debe ser viable, económica y que no altere significativamente el ambiente. En el caso de una solución libre de contaminantes, las reacciones responsables son transferencia en masa, precipitación y disolución, reacción ácido-base, complejación, intercambio iónico y absorción y reacción redox. ¿Sabías que los contaminantes inorgánicos no son degradables? Los metales pesados en este caso no pueden ser eliminados del suelo, sino que son transformados, son complejados o son inmovilizados en el suelo. ¿Cuán importante es la fitorremediación que transfiere contaminantes del suelo a la planta? ¿Son las plantas nativas cultivadas las que van a ser utilizadas para este proceso y posiblemente deben ser tratadas, de lo contrario estaríamos dispersando los contaminantes? ¿Qué técnicas de remediación se pueden aplicar a suelos agrícolas que normalmente tienen varios tipos de contaminantes? La solución suelo o agua del suelo tendría a ser la fase del suelo donde los contaminantes pueden ser transferidos a plantas, animales o perdidos mediante el agua que exhibe al suelo. Es la solución suelo de donde las raíces de una planta pueden absorber contaminantes. Es la solución suelo de donde los contaminantes pueden ser retenidos a la fase sólida o intercambiados. Es la solución suelo a donde los contaminantes que se agregan en forma de diferentes compuestos pueden afectar a los organismos vivos.